Ya me enteré que tienes cita nueva Que mi reemplazo en segundos en tus brazos se metió No se tardó en ubicar bien las palabras Esas precisas que te llegan y tocó tu corazón O dime cómo hizo para apacarme en poco tiempo Dime si una docena de rosas te convencieron Y qué tal, qué tal, qué tal cómo te conquistó También te canta al oído tal como lo hacía yo Y qué tal, qué tal, qué tal sus besos como son Se parecen a los míos, dime si los supero Y qué tal ya descubrió tu punto débil Esas cosas atrevidas Que aprendiste junto a mí Oh, dime cómo hizo para apacarme en mí En poco tiempo, dime si una docena de rosas Te convencieron Y qué tal, qué tal, qué tal cómo te conquistó También te canta al oído tal como lo hacía yo Y qué tal, qué tal, qué tal sus besos como son Se parecen a los míos Se parecen a los míos, dime si los supero Y qué tal, qué tal ya descubrió tu punto débil Esas cosas atrevidas Que aprendiste junto a mí Y qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Y qué tal, qué tal, qué tal